Música Encontrar el cariño soñado y correr, y correr Olvidando un triste pasado por querer, por querer Tu recuerdo lo llevo conmigo, por amor, por amor Tu cariño está unido al mío, ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión en esta corta vida? ¿Quién no sufre por amor es el que pronto olvida? Y es tan lindo vivir como viven los enamorados ¿Quién pudiera? Y es tan lindo vivir como viven los enamorados ¿Quién pudiera? Abrazarte y besarte amor mío, solo yo, solo yo Murmurarte bajito al oído, por amor, por amor ¿Quién no tiene una ilusión en esta corta vida? ¿Quién no sufre por amor es el que pronto olvida? Y es tan lindo vivir como viven los enamorados ¿Quién pudiera? Mi amor